Excelente, ¿tu nombre? Florencia, mira, vamos a hacer lo siguiente, Florencia. Vas a sacar 6 cartas, las que tú desees, ¿ya? Ahí está, de donde tú quieras sacas 6 cartas. Excelente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mira, muy bien, Florencia, excelente, ya, de esas 6 cartas te vas a fijar solo en una. Only one, para los que estén viendo así en extranjero. Muéstraselo a ellos, yo no quiero ver, muéstrenle la carta a ellos. ¿Sí? ¿La vieron todos? Mézclalas, mézclalas, mézclalas. Pásasela a ella para que mezcle también. Muy bien, excelente, dame para acá. Entonces, Florencia, son solamente 6 cartas. Vamos a hacer un experimento, si sale, ya. Quiero que me digas si tu carta está ahí, sí o no. Uhhh, fue de casualidad, fue de casualidad. ¿Tu carta está ahí, sí o no? ¡Oh! Fue de casualidad, fue de casualidad. ¿Tu carta está ahí, sí o no? ¿No? ¡Wow! ¡Qué lamentable! ¿Ya? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se ven? ¿Se ven? No, no sé cuál es, no sé cuál es. Está difícil esto. Voy a llevar las cartas bajo la mesa, voy a hacerlo un poco más difícil. Ahí está. ¿Esa no? ¿Esa no? ¿Esa no? ¿Esta? ¿Esa no, cierto? No, no, no. Esta tampoco. Esta. Florencia, amigos. ¿Cuál es tu carta? ¿Señor? ¿Sí? ¿Señor? 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 ¡Señor! ¡Eh! ¡Oh! Soy bueno, lo sé, lo sé. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.